¡Hey! ¿Qué tal amigos? Ustedes pueden aprender palabras de League of Legends en cualquier lugar, así que quédense conmigo para saber el significado de algunas palabras en League of Legends. ¡Uy sí que es tanto! Nuestra primera palabra es Build. Esto es una palabra en inglés que en español significaría construcción. Hace referencia al orden en el cual compras los objetos dentro del juego para añadir daño a tu campeón. Nuestra segunda palabra es OP. Es una abreviatura. La palabra sería Overpower. Lo que en español significa que algo está demasiado poderoso. Lo puedes utilizar como esa Lissandra está muy OP o este objeto está demasiado OP. Nuestra tercera palabra es TILT. Esto hace referencia a un estado de ánimo. El TILT es cuando dejas de jugar de manera concentrada y eres guiado por tus emociones. Y bueno, nos vemos. Yo soy el Profetiron. Nos vemos en una siguiente misión aquí en el Profetiron.